Bienvenidos, esto es cocinando paso a paso y hoy voy a mostrar como preparo una caipirinha que es una bebida típica de brasil, esos son los ingredientes que voy a utilizar y lo primero que tenemos que hacer es el hielo picado, vamos a envolver unos cubitos de hielo en el trapo y los vamos a golpear un poco contra la mesada o con un palo de amasar hasta que tengamos el hielo picado, y este es el ingrediente principal, la cachaza, que es un destilado de la caña de azucar, necesitaremos un vaso decorado con azucar en los bordes, para hacer eso vamos a mojar el vaso en un plato hondo que tenga un poco de agua, mojamos los bordes, escurrimos y lo pasamos por el azucar, luego de una media hora ya lo tendremos seco y listo el vaso para preparar la copa. vamos a quitar los bordes de la lima, la cortamos al medio, y luego cada mitad la cortaremos en cuatro trozos, normalmente se utiliza una lima por cada copa, ponemos la lima, añadimos dos cucharadas de azucar, y con un mortero vamos a ir presionando bien, aplastando la lima para que suelte todo el jugo, y el jugo se va a ir mezclando con el azucar, va a ir disolviendo el azucar, ya cuando lo tengamos listo vamos a añadir el hielo picado, una medida de cachaza, aunque si les gusta mas fuerte se pueden agregar dos medidas, mezclamos bien, añadimos un poquito mas de hielo picado, dos pajitas y ya tenemos lista la caipirinha, si te gusta dale al like, suscríbete al canal, un saludo y hasta el proximo video. ¡Gracias!